15.05 de esta tarde de viernes seguimos en Conjura Rebelde en vivo por AM740 y es el momento ahora de la columna de género y feminismo popular de la mano de quien les habla Giselle Muñoz y en esta primera parte de la columna tenemos el gusto de conversar con Viviana Mansur ella es médica especialista en medicina general, integrante del programa de salud sexual del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y docente formadora en ESI para hablar de la campaña por la anticoncepción de emergencia accesible que fue impulsada por el postítulo de ESI del Joaquín B. González, la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud y un medio de comunicación comunitario como es la Retaguardia con el apoyo de Amnistía Internacional Bienvenida Viviana a Conjura Rebelde Hola, ¿qué tal Giselle? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muchas gracias por aceptar esta conversación y contanos un poco de qué se trata este gran avance mediante el cual la anticoncepción de emergencia será de venta libre Bueno, mira, quizás lo primero es contar cómo fue que empujamos esto de la campaña y que nos pareció dar impulso a esta pelea y que tenía que ver con esto de escuchar muchas veces a docentes con quienes trabajamos en el cocinio de González o a personas que vienen a los centros de salud que nos cuentan cómo fue que perdieron la oportunidad de tomar la anticoncepción de emergencia y de evitar un embarazo no intencional, ¿no? Escuchar las barreras con las que se encontraban cada vez que querían acceder a la anticoncepción de emergencia entonces nos parecía, bueno, esto, súper importante como aunar fuerzas para tratar de, bueno, ir venciendo de alguna manera esas barreras y una de las primeras que encontrábamos es que al figurar la anticoncepción de emergencia como un medicamento de venta bajo receta eso hacía que en muchos lugares no se pudiera distribuir fácilmente o adquirir fácilmente porque quien la entregaba o quien la tenía sospechaba que podía estar dando algo que podía ser peligroso y la verdad que nada más alejado de la realidad, este era el tema esa restricción no tenía ningún fundamento científico sino que era una restricción de fundamentos morales, podríamos decirlo que lo que nos parece que garantizaba era como el control, ¿no? con todas las comillas, social pero que no tenía ningún fundamento porque la anticoncepción de emergencia es un medicamento pero que no produce ningún efecto adverso, ¿sí? a lo sumo puede producir, qué sé yo, molestias por el cambio en la fecha del ciclo menstrual después que no la toma pero en chiste nosotros muchas veces decimos peor es un embarazo que te produce cambios del ciclo menstrual más importantes y la verdad es que no está contraindicada para ninguna persona o sea, la puede tomar cualquier persona que la necesite la puede tomar tantas veces como la necesite si se produjo ya un embarazo la anticoncepción de emergencia no le va a hacer ningún efecto porque justamente la hormona que tiene esa pastilla es la misma hormona que se fabrica durante el embarazo en cantidades enormes en el caso del embarazo entonces, bueno, nos parecía muy importante poder sacar esa categoría de venta bajo receta para sacarle la restricción en la distribución y para que pueda estar realmente en manos de todas las personas que la necesiten nosotros decimos tiene que estar en los centros de salud en los comedores barriales en los clubes, en las escuelas en los centros de estudiantes donde la gente está y circula y la puede necesitar ¿por qué? porque el otro aspecto súper importante es que es muy distinto si uno la toma en las primeras doce horas de la relación sexual no protegida que si la toma después es verdad que se puede tomar hasta el quinto día después de la relación sexual no protegida pero las primeras doce horas son fundamentales entonces tiene que estar a mano no puede tener la persona que atravesar obstáculos y barreras para conseguirlo claro para contextualizar un poco que son preguntas que nos van llegando cuando hablamos de concepción anticoncepción de emergencia ¿es lo que popularmente llamamos la pastilla del día después? ¿o es un poco más amplio? no, es lo mismo lo que pasa es que nosotras tratamos de no decirle pastilla del día después porque decimos un día después es tarde porque el momento las doce horas de oro digamos son esas primeras doce horas siempre decimos cuanto antes mejor ¿sí? porque como lo que hace es evitar que el espermatozoide se una a un óvulo si ya se unió ya está perdimos ¿sí? entonces hay que tomarlo lo antes posible por eso decimos también en chiste la del minuto después ¿no? claro y por eso es tan importante tener la mano como súper a mano y bueno entonces esto se ya se reglamentó ¿fue una normativa del ministerio de salud? exactamente en ese camino lo que hicimos la verdad que fuimos a ver a la ministra de salud y a la referente del programa de salud sexual y rápidamente manifestaron su acuerdo su preocupación cuando explicitamos las barreras y se digamos pusieron en marcha para modificar y en seis meses tuvimos esta resolución es una resolución que se puso en funcionamiento inmediatamente así que ya las farmacias no tienen que pedir receta para para venderla algunas no la pedían pero es verdad que nada una piba ir a una farmacia a pedir un medicamento que era bajo receta pedir que se la vendan sin receta ya la ponía en una situación de una simetría importante y también saber que las obras sociales y las prepagas la tienen que cubrir en el 100% de su valor o sea que si uno la retiró de la farmacia antes de tener la receta debería poder tener un reintegro o si uno va a una guardia se la tienen que dar y se la tienen que cubrir en el 100% bien y esto es posible que pueda estar de forma como decías vos antes que esté disponible en centros estudiantes en comedores barriales en centros comunitarios o todavía así como tenemos los preservativos de distribución claro exacto exacto mira es que te iba a contar eso en Ciudad de Buenos Aires incluso antes de esta resolución un poco este fundamentándonos en los hechos científicos ya veníamos desde el programa de salud sexual trabajando en la estrategia que llamamos de red ampliada ¿no? porque está la red de distribución de preservativos que desde el programa de salud sexual o de los centros de salud las organizaciones sociales pueden recibir preservativos y tenerlos en sus lugares y ya trabajamos con muchas organizaciones más de 100 que también tenían aparte de preservativos test de embarazo y anticoncepción de emergencia y o sea nosotros trabajamos con esas organizaciones sociales que participaban en un proceso de formaciones en una charla sobre cómo se usa la anticoncepción de emergencia de qué cuidados hay que tener de qué preocupaciones puede generar cómo usarla quién la puede tomar todo eso y ya en muchos comedores barriales por ejemplo la anticoncepción de emergencia está en esas organizaciones e instituciones pero las escuelas existen más limitaciones hay una restricción inexplicable porque ninguna autoridad ministerial nos pudo dar mostrar el documento que prohíbe la administración de medicamentos en la escuela no hay o sea hay un fantasma de reglamentación a la que todo el mundo hace referencia pero que nadie la vio y entonces por ahora las autoridades del ministerio están como bastante rígidas en relación a este tema pero bueno nosotros creemos que a través de los mecanismos nada de los organismos protectores de derechos de niños niñas y adolescentes se tendrá que impulsar y garantizar que las escuelas puedan también tener anticoncepción de emergencia porque una piba de 16 años por ejemplo que está en una escuela para la ley es mayor de edad desde la perspectiva de salud con la reforma del código civil del 2015 por ejemplo una piba de 16 años puede hacer cualquier cosa con respecto a su salud y no puede tomar anticoncepción de emergencia que la va a salvar de un embarazo no intencional o de tener que practicarse un aborto si no lo deseas así es bueno esto es un gran paso es un gran logro estar hablando de esto seguir en la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos y bueno ahí es cuando es necesaria la intervención de todos los organismos para que esto no quede únicamente en una cuestión de salud sino como vos decías los organismos de niñez secretaria de la mujer bueno seguir impulsando esto exacto así es bueno te agradecemos muchísimo Viviana Manzur muy clara toda la explicación felicitaciones por este gran logro y seguimos en comunicación bueno bueno muchas gracias a ustedes por difundir y a todas las personas que sumaron con firmas con apoyo con stickers con carteles con todo para que esto nada fuera posible así que gracias bueno muchas gracias ahí pasaba Viviana Manzur médica especialista en medicina general